¡Buenos días! Yo soy Respy y estamos aquí en Space Engineers con vosotros y bueno estamos aquí en nuestra base más o menos estamos encima del robercito este que nos gobernemos en el episodio anterior es decir que acaba de guardar el mundo y está pegando un lagazo bueno he estado revisando las cosas que salen allí y no me ha salido ninguna nave nuevo así que yo creo que se puede confirmar lo que dije en el final del episodio anterior ya que ya tenemos todos los roberts aparte está saliendo el sol y está actualizando todas las luces y está dando otro lagazo madre mía bueno pues nada que vamos a hacer hoy lo primero que vamos a hacer es darle un repasito a este coche supongo que ya lo habéis leído en el título que lo que vamos a hacer es empezar con la siguiente con nuestra siguiente base y pues sí para eso quiero empezar con este vehículo y por eso me estoy pensando exactamente en qué le vamos a hacer y que nos lo vamos a llevar como nos lo vamos allá y pues estoy viendo que diríamos a ponerle el conector de arriba pero es que a lo mejor en vez de ponerle el conector de arriba y creo que tenemos que romper ese pues se habría que romper este bloque va a ponerle el conector arriba a lo mejor le podemos poner el conector detrás porque aquí tiene una refi y la refi pues aquí tiene el conector entonces podríamos romper ese y poner un conector trasero para una nave de conexión trasera nos tendremos que llevar una de las de hidrógeno que son las que tengo de conexión trasera no me convence no me convence a lo mejor ponemos los dos bueno sea como fuere lo primero que voy a hacer base acercármelo vamos a montarnos aquí el tema de de que se alimente de que de que se alimente no de que tenga respir y oxígeno dentro me da un poquillo guau si no creo que lo voy a utilizar vamos a acercarnos ahí va pesadete va pesadete va pesadete el el shiketín no es que no lleva ni un triste propulsor hacia delante lo vamos a acercar aquí porque sea donde sea donde le sacamos el conector pues tendremos que acercarlo a la base para poder ponérselo vale entonces yo creo que le voy a poner los dos conectores le voy a poner los dos conectores es el de encima de este bloque y el otro porque nos hace falta a no ser que detrás de ese bloque podamos poner otro mejor es que no me gusta que se rompa el de el delante voy a ver si uno de estos dos tiene para poner un conector que me parece más adecuado un toquecico porque ya sabéis que me encanta oye cuando se queda pillado el este me encanta vale yo un ensamblado no lo sabía pues ya sabéis hay veces que le da el clic y se queda pillado y en vez de hacer un clic pues hace todo lo que le da la gana bueno también me da igual pero eso me hubiera estado mejor que me hubiera dejado elegir vale por número 9 vamos a poner aquí uno voy a copiarme ese amarillo por qué no si ahí estamos es un poquillo más diferente de nuestro amarillo vale le vamos a poner los dos conectores porque porque así éste llegó desde atrás realmente esto en este planeta creo que no vale para nada o sea en el planeta alien sí porque puedes recuperar oxígeno de ahí a ver si es la refinería puedes recuperar el oxígeno de la atmósfera porque la atmósfera hay un poco de oxígeno entonces en el planeta alien si te sirve tener un conector ahí pero en este precisamente pues no entonces vamos a copiar ese vamos a coger este y tengo aquí bueno estaba haciendo un poquito de minería intensiva cuando digo un poquito es un poquito es ese como veis hasta aquí viendo en la luz y pues he seguido para abajo para abajo para abajo superé la línea que tenía delantería y pues viene un poquito para abajo para abajo para abajo y pues hasta aquí más o menos ya digo he venado un poquito fuera de cámara quería tener materiales vale para empezar a hacer la siguiente base vamos a necesitar bastantes materiales y todo esto supongo que los desarmareos es en esta en esta en esta base ya no haremos mucho todos estos 6 son clasificadores que lo que hacen es sacar la grava ya sabéis que bueno la refinería para hacer los minerales siempre hay un excedente de grava exagerado y pues tenía estos 6 realmente tenía otros tenía 7 y además tenía en esta al principio anclado una minera la minera de hidrógeno expulsando la grava lo primero cuando vi que se empezaba a acumular la grava ella pues quite todo eso ya digo todo eso seguramente lo quite fuera de cámara y ahora que me he metido son dos cosas estoy a ver voy a ver si se estabiliza un poco es por los pistones sé que por los pistones pero bueno ya digo en lo que tiene hay un montonazo de cosas y petado y creo que me han faltado cosillas vamos a poner este conector que además va a ser el que utilice ahora y luego me gustaría por eso llevar un par de de bichos me gustaría llevarme la amarilla para volver luego porque ya me dejó este vehículo allí y me gustaría llevarme la amarilla voy a ponerle otra vez el tren de aterrizaje que se la quite y llevarme una minera cual pues supongo que me llevaré la más cutre me voy a llevar porque la minera la necesito para arreglar terreno ahora lo veréis entonces tampoco es que lo necesite y tengo que hacer pues un tubo conectarlo aquí a la base para pasar materiales porque ya digo la idea es eso llevarnos un montón de materiales y yo creo que de aquí puedo sacar el conector que necesito si vamos a romper este tubo vamos a poner aquí el conveyor number three ahí un conveyor vamos a sacar tubo hacia atrás y aquí 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 vale un poquito más ahí vale aquí yo creo que ya podemos poner codo o bueno voy a poner un conveyor por si un caso y aquí vamos a poner el conector número 9 ahí gíralo por favor vale sueldo todo esto con la élite es que es una maravilla vale y ahora pues tengo que acercar eso esto que no está excesivamente lejos pero tiene su no sé qué es lo único que primero y antes de nada voy a quitar todo lo que hay aquí por debajo de el nivel de explotación aunque se quede algo así al aire o sea esto si tengo que quitarle poner un bloque ahí lo pongo porque realmente no sirve para nada que esté eso ahí sí que eso pues queda más bonito decorado pero es que yo que sé a ver si tengo que poner aquí una rampa por debajo la pongo pero no un bloque ahí súper cutre que me quita tal incluso aquí voy yo que sé podría manejar un poco más con más sentido no hace falta poner eso mira por ejemplo podemos poner aquí una plancha de la de abajo ahora esa y al lado podríamos poner otra si es esto en vez de ser placa de este interior hacemos así sí sí ya lo sé que está en el inventario pero hacemos así y ponemos otra de estas del número 6 ahí y ya está arreglado hacemos así y hacemos así voy a recoger todo esto y vamos a anclar el vehículo a la base vale subimos por aquí nos montamos si es cuadra relativamente bien verdad que las tengo que desmontar todos esos pistones dan muchísimo lag pero bueno es lo que hay vamos a que se rompiera nada a ver y las suspensiones van a estar al máximo verdad o sea si yo tengo que hacer así un pelín para delante algo así aquí o si no me va a dejar verdad intenta hacer el saltito y ahí está mejor que chulo que soy y que culazo tengo vale pues lo que voy a hacer es pasar me cosas pero en plan a lo burro se se me quiero pasar vamos a poner aquí el de la nave tiene un small container nada más o vale y su viva aquí y tal y no tiene contenedores grandes voy a pasar me pues de lo que viene siendo de aquí me ha pasado un poquito de todo o sea si realmente todo lo que pueda meter en el contenedor a ver puedo si me todo esto así se va a cargar muchísimo verdad es que ya le gustaría llevarme un montón de materiales pero es que tampoco tiene mucho que lleva mucho capacidad de almacenamiento entonces no lo sé interior tour no tiene a conector no tiene dos conectores que le he puesto yo podría meter algunas cosillas así pero es que no tiene mucho mucha capacidad de almacenaje esto cosas así que necesite por ejemplo la batería motores y todas estas cosas voy a compensar un poquito lo que me llevo y me ha llevado un poquito de todo incluso pero te voy a ponerle un contenedor más y es que tiene un montón de sitio desperdiciado aquí mismo que ven un par de contenedores tranquilamente ese no eso no lo voy a romper pero vamos voy a ponerle aquí otro par de contenedores incluso a tres porque el aire hemos dicho que no lo vamos a poner voy a poner aquí otros tres contenedores vale nos vamos a llevar también 100 de éstas y 100 de éstas yo creo que 200 le cabrón a la torreta bueno no sé si os sabéis si os habéis fijado pero tiene aquí una torreta de interior que va sin munición entonces vamos a meterle aquí estas 200 balas ahí estamos y yo creo que ya está voy a pescar una vez me llevo que he dicho que me iba a llevar en la amarilla y en la torre la 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 trituradora pequeña que no sale ahora la minera pequeña o sea se me lleva vamos a abrir las puertas del hangar vamos a desactivar el sensor me voy a llevar esta porque ésta me sirve mucho para para minar en lo que viene siendo así en en poca cosa o sea se voy a ver si creo que tengo que ponerle a las dos no un tres de aterrizaje porque esto no tiene tres de aterrizaje verdad y cuando le da yo el golpe a ésta pues no lo sé pero le da un golpe que se ha llevado el conector a ver tampoco es que lo necesite pero estoy llevado aquí un conector vale voy a ponerle el conector voy a que debería ponerle la prima encima venga voy a ponerle la prima encima la voy a soldar le pongo un tren de aterrizaje la anclo y me llevar también esa a la cual también le voy a poner un tren de aterrizaje venga pues voy a llevar eso voy a prepararlo allí encima de la amarilla y nos vamos de fiestuqui bueno al final me voy a llevar estas tres no he dejado las puertas abiertas iba a dejármela cerrar y me la he dejado abierta no ni por aquí cerramos esa el hangar lo voy a dejar con el sensor encendido porque luego vendré con la amarilla que me lleve a la amarilla por eso aunque luego mejor me llevo la otra no lo sé vale esto están las luces apagadas si no voy a dejar las luces ahí encendía ahí baja y ya digo me lleva también la azul que la tenía aquí la chiquitina y ya digo me llevo estas tres para allá no me llevaría alguna más pero yo que se va a estar ahí calentándome la cabeza en en posiciones tengo tiempo de todo y creo que os lo he enseñado no he puesto tres contenedores debajo de ese y otro ahí no había nada o se sé no he quitado ninguna cosa que llevar a la nave son los bloques y pues nada bueno como lo he conectado con eso ahí como se nota el peso madre mía voy a toquetearle un poquito las suspensiones porque creo que esto lo tengo ahora muy 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 bajo vale ahí estamos ya le doy un poquito más ahí estamos vv quiero ponerlo así y pues nos vamos de paseo vamos a hacer un paseo de casi 10 kilómetros entonces un pase un paseo largo voy a activar la h y es que nos vamos a no si captura tres que hay no son casi 10 son cuatro kilos son 54 kilómetros 27 nos vamos a ir allí a la captura porque allí donde decidió voy a hacer la siguiente base o sé si quería hacerla en el hielo y he estado rebuscando zonas con hielo por alrededor y la que la que mejor está o es la que más zona grande hay es allí así que pues con estas dificultades que tiene la máquina para subir vamos en aquella dirección venga bueno pues nada ya hemos llegado como me mola y voy a enseñaros por primera vez en la serie lo que va a ser la base de nuestra futura base me mola un montón y aquí la base ha caído un meteorito o algo de nuestra futura base aquí esto está unido y seguramente un meteorito cuando no hemos ido o algo y ha caído el meteorito y ha reventado ahí y no ha roto ni el suelo ni nada que que fish no ha caído bueno pues os presento eso la base de nuestra futura base y tenemos aquí la captura número 3 como la tenemos aquí renombrada que se me ha ocurrido una una cosa y es que esto aunque no podamos así es simple vista por así decirlo destrozarlo porque tenemos cosas debajo podemos construir y lo que se me ha ocurrido es que podemos hacer así construirle batería si se llegara aquí colocarle una batería hacemos así número uno la soldamos seleccionamos nos traemos los componentes soldar de batería ponerla en recarga y ir quitándole la energía ya cuando se le acabe la energía que se apague quitamos todos los bloques a esta red de suelo y se acabó la estructura ese tampoco es tampoco es más más por saquero así pues eso lo que voy a hacer lo voy a sordar unas pocas y solándole baterías le sordo una batería cuando le la batería mía esté completo pues llegamos y nos la llevamos por una máquina está con la que sea que pueda cargar con ella con un bloque de unión la unimos a la base para tener nosotros la energía y por eso hacemos la de la orrin terminator estamos así acá en auto no en recarga y pues nada ya digo conforme se vayan rellenando nos las vamos llevando nos las vamos colocando incluso voy a ponerle voy a ponerle más que le eche hasta que se acabe la batería voy a ponerle nueve vale creo que este es el último ahí estamos vale y ahora pues todas estas baterías las puedo poner en recarga nos venimos aquí a la acá cojamos los que son nuestras todas estas en recarga ahí estamos y lo que hacemos básicamente es absorber toda la energía que tengan en las baterías de la base y llevaron las nuestras y que supongo que en un ratito no muy largo la base se quedará sin batería y madre mía la y nos podremos llevar las cosas para allá lo que voy a hacer es ponerme un punto por aquí tengo también escaso de oxígeno voy a darme un punto de gps por aquí ahí estamos vamos a llevar base 2 y voy a irme a base 1 y voy a y voy a desmontar el en la torreta de pistones porque es lo que me está dando estela así que va a pasar un rato largo supongo que esa señal desaparecerá antes de que vuelva me voy voy a dar igual que es que sé que es aquello sé que aquello lo que me está haciendo este lag porque antes de construirlo no tenía estela así que nada por eso me he traído estaba siempre esta nave precisamente aparte porque puede cargar mucho peso porque porque es súper manejable y y pues para usarla para venir país a partir de que lleva generado así bueno me voy para allá pues tal y como había dicho la señal de lo que viene siendo la base esta que habíamos conquistado ha desaparecido y pues como supongo las baterías habrán absorbido toda la energía de la base con lo que ya no corre peligro de que reviente en principio no quiero llevármelo si no me merece la pena llevarme lo que viene siendo todos los componentes y todo lo que tenga debajo si se me da igual pero lo que es la energía así obviamente eso me interesa bastante entonces tampoco que te hubiera demasiado por lo que estoy viendo vamos a hacer una aproximación aquí así con con el cacharrillo este a pues es que lo llevo cargado de placa el cargado de placa no cargado de tubo me he traído tubo entonces lo vamos a dejar por ahora ahí vamos a anclarlo la nave está por aquí y vamos a ver yo creo que puedo pasar por debajo de por debajo de la torreta creo que no está encendida ahora acabo de dar cuenta a ver ahí estamos y llega vamos a dejarlo aquí apagado dejado bien anclado no sé si he escuchado el tren si la torreta está es que no está encendida vamos a venirnos aquí al lado por favor por favor torreta on no of 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 apagate oye te he dicho que te apague y a pesar off que eso es mío no le dispare mala vale pues os voy a acercarme todo lo que se pueda me gusta el laber le quito eso de abajo voy a acercarme todo lo que se pueda esto al centro de la base porque vamos a empezar a montar una pequeña base para yo poder ir sacando de aquí en las cosas que yo pueda necesitar sin necesidad de tener que estar dando viaje a la base primera entonces ya digo la idea van montarme aquí un chiringuito con con el ensamblador con refinería incluso montar un sistema de recogida de materiales como el que tenía en el otro lado porque como veis pues no es esto precisamente pequeño o sea si esto es un base un mastodonte de base y aquí madre mía me voy a empezar el culo entonces pues ya digo quiero montarme básicamente todo lo que hay en esta base móvil en base de ruedas me lo quiero medio montar aquí por qué sale esta batería en rojo pues ese ah porque está apagado ah pues vale se puede quedar apagado no sé si bueno no sé la voy a dejar sin apagar pues lo que os estaba diciendo quiero montarme aquí un poquito de todo que como veis pues me han destrozado los bloques seguramente un meteorito me tendré que montar aquí rápido una una torreta un poquico de defensa y tal bueno espérate eso placa estaba sin montar pues ya digo me he traído todo me vais trayendo todas las cosas poco 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 pero lo que quiero es montarme un poquillo de base para poder ir trabajando aquí pues ahora mismo yo no puedo venirme aquí a hacer nada porque eso me traje un el aparato este encargado de placa y nada para hacer lo que tenemos montado empecé a hacer lo que viene siendo la cubierta del suelo por ahí como veis empecé a hacer esa zona y por ahí y por ahí quería haber montado todo ese trozo de ese trozo de aquí el primerito y no me dejó no me dejó entonces ya digo me tengo marca un poco la zona de la estructura y tal no voy a explicar cómo está de primero porque es una pereza explicarlo y de segunda porque quiero que esperéis a verlo no sé si hacer un timelapse o no sé exactamente cómo hacerlo pero ya digo esto lo quiero construir yo tranquilamente sin pereza sin también sin grabar porque se lleva mucho rato y ya digo si tengo que hacerlo grabando pues me voy a tirar la vida explicando cositas y tal entonces ya digo iré grabando trozos iré grabando cosas pero no lo voy a grabar todo ahí estamos me marco el centro ese es el centro y creo que lo primero que voy a poner es aquí un contenedor yo creo que sí vamos a poner un contenedor y a partir de aquí voy a ir colocando las cosas básicas y con cosas básicas me refiero voy a poner un pistón y taladro para coger hielo y para coger material los que vaya necesitando y luego para partir de ahí ya el es más me lo voy a poner arriba estaba se va ahí en blanco os elegí la nieve porque quiero que vaya blanco sobre blanco quiero que sea no de camuflaje pero sí que no sea demasiado placas de interior entonces ya digo voy haciendo las cosas un poquillo a lo rando voy a colocarme 45 cosas y cuando la tenga más o menos estructura os lo enseño vale ya tenemos para empezar me faltaría energía ahora pondré algo pero bueno ya digo ahora mismo solamente estoy planteando lo que sigue hace eso poner aquí abajo una tira de pistones lo cual me coincide aquí no este es el bloque que tiene el conectado está conectada la base por otro lado no os preocupéis y pues voy a sacar aquí una tira de pistones número uno tengo las placas no tengo las placas verdad vale vamos a cogernos las vamos a cogernos un puñadito de placas y ya digo eso para que a ver si tengo placas no sé por qué no porque no me lo ha puesto porque estaba yo en medio seguramente la verdad es que es un poco profundo a ver por favor va por la postura vale vale yo digo no te vuelve no te vuelve quiero hacerme aquí una pequeña zona de taladrado me lo colocas por favor que no sé por qué me está haciendo la picha el lío aquí por favor ahí vale para ir obteniendo materiales los que vaya necesitando de primeras para la energía pondría el motor pero es que voy a poner ventiladores es el motor de hidrógeno lo he puesto es sólo por los loles ahí estamos hacemos así número 2 y aquí voy a poner unos cuantos taladros me da para meterme todo el sistema que me gusta se me da para meter aquí con el 3 2 con bellos y ahora el taladro no me da para meterlo vale pues ya digo placas primero la hago la hago a mano ahí estamos aquí me voy a meter un montón de mineras aquí de estas dime que me caben vale perfecto pues ya digo no sé cómo me voy a hacer de grande pero yo que sé 5 hermoso sabes que no me falte 1 2 a ver 1 2 3 1 2 3 4 5 para cada lado fu 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 somos van a ser muchas mineras bueno ser demasiadas mineras vamos a quitar esta ahí 1 2 3 4 para cada lado sí porque no ahí estamos eso van a ser una barbaridad también pero oye está bien 1 2 3 y 4 esa no la coloca bien 4 y para los 4 lados 1 2 2 3 y 4 ahí ahora quitaremos eso como he dicho lo vamos a quitar ya porque si no lo vamos a ponerlo todo 2 2 1 si ya lo sé 2 3 y 4 no hay problema por él uy sí sí hay problema hay mucho problema me acabo de decir de has tirado me acabo de decir es tirado porque me he acordado de que aquella nave que es la que tengo para para hielo no tiene hielos ese que se va hacía porque la he conectado al conectado de la base pues nada voy a ver cómo lo uy sí voy a usar el botón que no es voy a ver cómo me la ingenio para cargar el hidrógeno ah bien me quedo sin energía y encima todo bueno sí tengo un poco de hielo voy a ver cómo me la ingenio a todo hay solución sabes aquí hay solución para todo me metí las botellas que me vayan viniendo uno por ahí otro por ahí otro por ahí vale llevo las todas botellas de hidrógeno tal 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 perfecto y esta cual es el de hidrógeno vale perfecto lo único que he hecho sí hacerme una rampa o sea tampoco penséis que es muy difícil esto vale vamos a continuar bueno voy a ponerlo todo voy a soldarlo todo por lo menos la parte está abajo en la lluvia de terrodoides me da miedo voy a encender la metralleta ahora sí yo creo que no haya problema si llego a tiempo y y pues nada a continuar bueno chicos pues nada vamos a apartar un pelín el mastodonte este porque como veis ya he terminado lo indispensable por así decirlo me faltaría traerme la batería que es lo que vamos a hacer ahora y pues hacer la primera cata y altados de los taladros y que es verdad por eso que son 1 2 3 4 pistones nada más no se va a poder estar a dar mucho pero por lo menos para empezar a a producir es más que de sobre no apoya digo vamos a traernos las baterías que ya digo así acercarnos madre mía la madre mía ahora va bastante mejor es decir he quitado los pistones y se notó muchísimo vale vamos a hacer así acercamos que anclo a otra base se despiporra y me está dando rabia porque ya están empezando a llenarse todo de tallas de meteoritos pero bueno en el otro lado estaba ya hecho un colado y aquí pues acabará siendo así sin más sin más discursión se sabe que va a ser así se ha liado a tiro la nave un par de veces no sé si aguantará verdad vale aguanta sin problema sin problema aguanta y punto esto pesa mucho vale vamos a acercarnos lo por ahí y tengo que ponerle un uf 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 madre mía todo súper pesado así consigo estabilizarla vale esto pesa más de lo que yo me esperaba son baterías las baterías pesan pero no romperla demasiado con con los propulsores y es que tampoco voy a llevarla muy lejos se rompe cerca ahí a un poco al centro y luego vamos a poner un par de conectores de todas maneras las baterías no van a ser su lugar definitivo sólo van a estar ahí por eso como hoy he puesto molinos he puesto cositas para estar el tiempo de el tiempo de seguir fabricando y de seguir construyendo cositas y tal vale voy a ir aparcando por aquí ahí vamos a darle al número 2 bueno espérate todavía no voy a acercarla un poco más a la orilla ahora sí el número 2 aquí efe para poder colocarle bloque de unión ahí por ejemplo y colocar otro pollo ese por aquí y espero tener placas en mega sin placas de interior estado 21 no sé de dónde las he sacado dónde llevo yo las placas me quedaban me han quedado algunas bueno hacemos así y ya digo las placas seguramente se hayan sido las últimas he tenido que desconstruir cosas para construir otras para construir terminar de construir los taladros tenía que desconstruir placas de interior todo eso y he dado dos viajes de placas de la nave y ésta carga hasta arriba de placas nada más entonces pues ya digo bien se construyen así las placas esto no o sea si vale me faltan cinco placas un dos tres cuatro y cinco ya está si con esto nada más se construye ahora en cuanto a eso lo volvemos a montar ahí estamos vamos a colocarlo encima que va a pegar un cepazo muy gordo yo lo sé pero bueno vamos a encender los propulsores levantamos pues ese va a ser un estruendazo yo lo sé yo lo sé tú lo sabes y todas estas cosas pero así lo montamos en un segundo no es tan grande bajamos 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 despacito despacito ya está pues ese ya está a ver f san unión sí vale pues ya está perfecto perfecto hacemos ep subimos y ya tenemos batería en recarga que la voy a poner en auto y ya tenemos los taladros vamos a hacer la primera minada así de gratis y lo vamos dejando por aquí o sea si ya tenemos lo que es la base o sea si yo ya me puedo despreocupar un poco de aquella base no tienes que estar yendo y viniendo con a por materiales y pues ya digo puedo seguir construyendo aquí tranquilamente sin necesidad de calentarme muchísimo muchísimo la cabeza en el tema materiales porque ya digo tengo lo justo refinería eso ensamblado y ahora con la primera minada ya puedo empezar a producir sobre sobre mis propias mis propios eso entonces pues ya digo sin problema ninguno nos venimos aquí a la ca lo primero los taladros que es lo que hay incompleto bueno si refinería y cosas de esas nos venimos al último hacemos así le damos a on nos venimos ay qué susto hace muchísimo ruido vale hace muchísimo ruido 0 con 0.2 ahí madre mía como veis ahí empezarán ya bajar le he dado al 0 2 vale ya digo despacito voy a alejarme un poco porque sé que no me voy a escuchar nada pero ya digo voy a bajar los pistones todos vemos lo que recolecta de una sola atacada de cuatro pistones y luego para los que no lo sepáis es tan simple como quitamos este último pistón este último pistón no hay que quitarlo ponemos un transportador ahí un transportador bueno sacamos otra vez todos los pistones ponemos un transportador al final del último pistón dos bloques de unión extendemos un pistón se une y podemos tirar para abajo luego cortamos transportador y bloques de unión de uno de o de la plataforma o del otro subimos ponemos más pistón y así y así como lo he alargado yo de la base o sea si no es difícil es solamente pues un poquillo trambólico pero se puede hacer fácil vale nos venimos aquí que ya estará llegando casi al final a la cam por favor un poquillo un poquillo más lento de lo que yo me esperaba el juego pero bueno hemos tirado del blanco ya tenemos los 10 metros aquí y la velocidad pues 0,2 a 0,2 va bien y pues ya está voy a extender los otros tres pistones y os enseño los resultados 5,4,3,2,1 y pues ya estaría vale voy a apagar los taladros porque ya ahora van a estar aquí haciendo ruido para nada vamos a hacer ahí off ahí estamos bueno haciendo ruido y gastando energía y pues os enseño lo primero el agujero que ya digo no es ninguna barbaridad pero podéis imaginar la de panza de minerales que pueden salir de todo esto y ahora os enseñaría os enseño el contenedor a ver lo que tenemos mira de hielo una barbaridad que bien que bien que bien que bien que bien no me gusta bueno si me gusta si se ha quedado bien y pues ya tenemos hierro para empezar entonces ya digo ahora ya puedo aquí puedo ponerme a hacer placas puedo ponerme a hacer lo que vaya necesitando aquí sacar todo lo que tenga ahí y traérmelo aquí y podéis trabajando poquito a poco en todo esto ya veis que es una santa superficie súper exagerada es una barbaridad estas placas estas baterías había que ponerlas en auto que si no me van a chupar la batería estás estás en auto ahí estamos y pues ya digo así vamos a empezar así va a empezar el nuevo proyecto es no sé exactamente cómo lo voy a grabar ya digo a lo mejor cuando me ponga hacer una parte en específico que digo esto que os lo voy a enseñar me pongo yo lo enseño y hago un vídeo específico sobre eso pero esto sé que me va a llevar bastante tiempo o sea estamos estamos a 8 del 11 cuando estoy grabando este final de vídeo tengo vídeos preparados y grabados para tres o cuatro semanas o sea si yo subiera un vídeo de por la semana un vídeo de la semana de space y sé que tengo para tirarme un par de meses o tres sin necesidad de grabar vídeos nuevos es este vídeo lo veréis seguramente de aquí a saber cuánto tiempo lo he hecho así a casi 8 pues eso porque yo tenía la idea de hacer una base grande cheta con eso todo este espacio y pues lo que sabía que que grabando un montón de vídeos cutrecillos primero pues bueno es cutrecillos vídeos más rápidos de grabar pues podía dedicarme un montón de tiempo y haciendo esto tranquilamente poco a poco sin agobiarme y pues así voy avanzando en el mundo y si algún día me faltan vídeos puedo ir a por aquella que le tengo ganas incluso explorar más que irán saliendo me vaya digo que vídeos no van a faltar de space aunque yo me tiene mucho tiempo para hacer esta base y ya digo no sé exactamente cómo cómo iré haciéndolo pero sea como fuere lo veis en un futuro y pues nada lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya molado ya sabéis que se ha molado como me podéis dejar un replay que sabéis que me daría una barbaridad y nos vemos prontito con más respisales chau chau os podéis imaginar todo lo que cabe aquí dentro y cómo va a ser grande qué disparo de uf una metralleta ya hay que soldar los tres contenedores y poner una metralleta ya y y y y y y y y